La información más relevante de este 20 de agosto, 60 segundos. Tribunal Electoral del Estado de Campeche realiza el conteo voto por voto relativo a la elección de la Junta Municipal de Beca luego de resolverlo mediante juicio promovido por el Partido Nueva Alianza. El conteo lo encabeza el magistrado Francisco Huitz. Personal de oficinas centrales de la Profeco realiza inspección en la estación de servicio Tridum Campeche como parte del programa de verificación de gasolineras en todo el país, detalló la encargada de la delegación Chile de Hongóngora. Al iniciar la segunda etapa de la temporada de ciclones tropicales se ha modificado el pronóstico para la zona del Atlántico. Se esperan tres tormentas tropicales y dos huracanes, uno de ellos de alta intensidad y apenas están dando condiciones para su formación. El presidente de la Canacente en Campeche, Sergio Pérez Barrera, acusó que la actual legislatura pasó sin cara de gloria, dejando muchos pendientes en la congeladora, destacando que no hay ninguna ley que apoya a la pequeña industria. Integrantes de Antorcha Campesina llegan a Palacio de Gobierno buscando ser atendidos por el secretario de Gobierno Jorge Argaes Uribe con la finalidad de obtener certidumbre en sus demandas de vivienda y diversos apoyos para cerca de mil personas. Integrantes de Antorcha Campesina